Hablamos con Aura, ella es una comerciante y propietaria de un expendio de carne y ella denuncia una presunta persecución por algunos miembros del gremio cárnico pero dejemos que ella nos cuente los motivos y las razones por las cuales ella dice que hay una presunta persecución Lo que pasa es que yo quería comentar pues que yo siento que hay una persecución contra la fama mía porque yo he bajado los precios de la carne, o sea, soy mucho más flexible que los demás entonces como que a toda hora me mantienen tachando de que yo dejo los precios baratos porque es solo gallo el grupo de los carneceros tiene un... ellos tienen unos grupos, inclusive a mí no me tienen metida ni a mi hijo tampoco nos tienen metido, pues con el fin de que nosotros no escuchemos todo lo que ellos disocian de nosotros Cuando usted me dice gallero, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a la gente que compra carnes por fuera, o sea, clandestina Entonces pues la verdad que los carabineros han venido siempre en... como en dos o tres ocasiones solo vienen a la fama mía y a la fama de mi hijo y ya Entonces la verdad, la verdad, pues eso nos tiene harto incómodos porque eso es una situación que, o sea, nosotros no tenemos por qué por hacer el bien de vender las carnes más económicas y todo eso, pues que nosotros estemos sufriendo esto, o sea, no me parece justo, o sea, cada quien con su negocio vende como quiera Por lo menos a mí no me parece justo, ellos dicen que tienen el lomo a 27, yo por lo menos lo tengo a 25, es mi fama La carne de lo que es pierna, todo eso lo tengo a 24 el kilo, o sea, a 12 la libra Las carnes de segunda a 10, lo que es nuca, carne para sudar y todo eso Inclusive la falda también la tengo a 10 Yo le dije a mi hijo, venda la falda a 10, entonces ellos, a eso les parece súper barato y según ellos que eso no queda plata Entonces se enojan cuando yo les digo, bueno, ¿por qué a mí me da para pagarle la universidad a mi hijo? Para mantener a mi papá, para sostenerme yo, ¿y por qué no les va a dar a ustedes? O sea, yo no entiendo por qué, si todos vendemos lo mismo y trabajamos en lo mismo Entonces, pues el disgusto sí es eso y yo no siento que sea solo por la carne, sino también porque yo vendo el pollo más económico y todas esas cosas Entonces, pues que el que tenga algo que decirme me lo diga a mí directamente, que venga y me diga Yo vengo y que me traiga pruebas de que verdaderamente yo estoy echando carne, por otro lado El tema de los precios es una situación que en estos momentos los consumidores se están quejando por eso Hay otras famas que tienen otros precios y usted dice que usted le ha bajado los precios y le da la base, o sea, le da las ganancias ¿Es así? Sí, sí, claro, o sea, yo no he visto disminuir mis ganancias, no me he colgado en el pago de empleados Tampoco me he colgado con mis gastos absolutamente nada O sea, yo les digo, si ellos se quejan de que la gente compra carne en otro lado ¿Por qué no colaboramos y rebajamos los precios verdaderamente para que la gente se anime? Bueno, de pronto no va a quedar la misma cantidad, pero va a quedar plata O sea, deja plata, pero no, ellos tienen que, mejor dicho, vender carísimo para poderles quedar plata Yo no entiendo por qué, yo la verdad no entiendo Yo a veces digo que ni siquiera, ni siquiera no les queda plata, ni siquiera es porque no les esté dando la ganancia No le ponen cuidado al dinero, no le ponen cuidado a estar presente A mí me dejan la fama, pero yo me la paso todo el día ahí cuidando la plata O sea, si ellos quieren vivir por allá y que el empleado, quién sabe qué haga con la plata, eso ya es problema de ellos ¿Cierto? Pero la fama da así uno de los precios económicos O sea, uno tiene, nosotros ya le hemos sacado cuenta con mi hijo Y la fama nos da la plata así barato Antes ellos no se fijaban en eso, en que yo daba más barato porque por lo general yo siempre he dado un poquito más económico Ellos no les molestaba eso, pero ahorita sí les molesta pues porque a raíz de eso Pues de pronto he venido vendiendo mucho más, más clientela, más todo, entonces eso les ha molestado ¿Hace cuánto usted tiene los precios bajos? Pues la verdad yo no los he tenido tan realtos, tan realtos no Yo siempre he manejado un poco más barato, siempre he manejado un poco más barato que los demás ¿Sí? Pues la verdad nosotros hicimos la cuenta con mi hijo cuando el ganado subió mucho, ¿cierto? Y pues le aumente un poquito que fue a 25 el kilo y eso, ¿cierto? Y ahorita, mientras, cuando yo vendía 25 el kilo todo el mundo lo estaba vendiendo a 27 La carne de brazo, pierna a 27 Y yo de ahí no la subí más Inclusive monté un administrador y pues él le subió un poco a las carnes Efectivamente se sintió en el pueblo, se sintió en la fama que mermaron las ventas, todo eso Toda la carne que usted tiene acá es del matadero Toda, legal, vea, yo desafío a que sea, que venga y me revise los congeladores Que venga, si quiere que traiga un video, a mí no me va a molestar Que venga y le tome video, que ahí tiene, que ahí te, le saco las facturas O sea, toda la carne es legal Yo no entiendo por qué se enfocaron en que eso y pues ya molesta mucho Porque ya hay comentarios de que, ah, ya no se puede comprar Y yo sé que en parte a ellos les ha molestado y les molestó mucho por la entrevista de la vez pasada Que yo dije que la carne estaba más cómoda Entonces más de un cliente de ellos le bajaron la carne No es que tienen que dejar la carne más barata Yo sí les pido de verdad que el que tenga algo que decirme no lo ande diciendo por allá Venga y me revise los congeladores y mire a ver que ellos conocen Dejan de estar diciendo que yo no tengo problema a ninguna hora que vengan y me revisen los congeladores Por mí no hay problema